Un llamado para vencer la violencia armada. Es el mensaje que los padres de la tragedia de la Marjorie Stottman Douglas piden mantener con este mural que inauguraron este lunes en la zona artística de Wynwood, en Florida, como forma de protesta activa para seguir exigiendo más seguridad, afirman los padres de Joaquín Oliver, uno de los 17 caídos en la masacre. Muchísimas veces me siento triste, muchísimas veces me siento solo. Yo no solamente perdí a mi hijo, yo perdí a mi mejor amigo. Y cada vez que me siento así, termino pensando, bueno, es el momento de tomar más fuerza aún y solucionar esto. El mural muestra a víctimas y líderes de Parland, junto a íconos históricos de la cultura norteamericana, entre los que destacan el presidente Abraham Lincoln, la estudiante Emma González y los rockeros Jimmy Morrison y Jimi Hendrix, estos últimos como una forma de recordar a su fallecido hijo, Joaquín Oliver, relatan sus padres, quien también aparece en el mural a pocos días de la fecha de su cumpleaños. Joaquín es un niño que ha mostrado durante todos estos meses estar súper activo de diferentes maneras, a través de nosotros como padres y a través de todos estos niños y adultos. Un mural similar a este se inaugurará la próxima semana en la ciudad de Virginia, esta vez al frente de la sede de la Asociación Nacional de Rifle, como parte de las actividades de protesta que realizarán los padres de Joaquín Oliver, para recordar que este sábado el joven debía cumplir 18 años. Desde la ciudad de Miami, en Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.